En este contacto diario en el día de hoy, reiterar que hoy es jueves y estamos a 17 de septiembre del año 2020. Tal cual dijéramos hace un momentito que íbamos a tener la presencia del doctor Amado José Rosa, quien fuera presidente de la Corte de Apelación de aquí de San Francisco de Macorís, fiscal de este distrito judicial, con una vasta experiencia como abogado. Y nosotros quisimos invitarlos unos minutos para hablar un poquito sobre la situación del caso de Marlin Martínez, que en el día de ayer fue puesta en libertad, producto de esta vía corpus que se conociera en los tribunales de aquí de San Francisco de Macorís. Y yo quiero primero dar la bienvenida y agradecer a Amado que está con nosotros estos minutos. O sea, nos sacamos del programa hermano, ¿verdad?, desde mañana para que estuviera con nosotros. Así que, Amado, qué bueno. Buena Juan el peleando. Gracias. Muchas gracias a ti, Víctor, por la confianza, ¿verdad?, de tenerme acá, puesto que, como tú dices, me sacas de una y me trae a otro. Pero es lo mismo. Es correcto. Lo que nos separa es una pared. Así es. Amado, la intención de invitarlo es aprovechar su experiencia y sus conocimientos para que usted lo explique, o nosotros quisiéramos saber en qué falló el Ministerio Público como responsable de recopilar los datos, de demostrar realmente la culpabilidad de Marlin Martínez porque ya su hijo fue condenado a 30 años. Entonces, cuando me surge la idea ayer, precisamente, yo digo, ¿en qué falló el Ministerio Público? Porque se esperaba una sentencia que complaciera en alguna medida los familiares de Emily Peguero, pero también la población que estuvo, se mantuvo pendiente de lo que podría pasar. ¿En qué falló, Amado Rosa, el Ministerio Público en este caso? Mira, en definitiva, yo podría decir lo siguiente. En el proceso que se desarrolla, el tema estuvo en el manejo de la idea de complicidad. Nosotros tenemos un código penal demasiado viejo, 1888. Este código todavía está vigente. Hay un código que anda en las cámaras, que todavía no se ha aprobado, que pudo haber sido aprobado, pero bueno, eso no es materia de nuestro análisis ahora. La cuestión está en que ese código plantea solamente una manera de participar en el hecho, dos formas, perdón, de participar en el hecho, el autor principal y el cómplice, nada más. En realidad, hay cinco formas de participar en el hecho, que son autor principal, autor mediato, que es el individuo que contrata a otro para que cometa un delito por él, el llamado autor mediato, hay un instigador, hay un coautor y hay un cómplice. O sea, hay una variedad. Nosotros nada más tenemos dos formas, autor y cómplice. ¿Qué pasa? Que hay un criterio entre los abogados, jueces, los teóricos del derecho dominicano, de que la complicidad solamente es pre o durante, no post. Es decir, antes del delito, durante el delito, pero no puede ser posterior al delito. Y yo digo, hay una opción dentro del artículo 59 del código, porque yo entiendo que cuando ese artículo se refiere al hecho de que, si de alguna manera una persona ayuda en la comisión, en el hecho, ayuda en el hecho al autor principal del delito, se hace cómplice. Y yo pienso que ocultar el cadáver de una persona con la finalidad de lograr impunidad a esa persona es una manera de ayudarlo. Lo que quiere decir que puede ser una interpretación de complicidad. Ese fue mi planteamiento durante el tiempo que tuve en la Procuraduría y así se lo planteé al fiscal de entonces, a Regis Victorio. Y definitivamente, para poder establecer esa complicidad bajo ese criterio, debía de haberse trabajado dogmáticamente, con ciertos criterios, esa parte. ¿Qué fue lo que no hizo entonces la fiscalía en eso? Exactamente. La fiscalía de entonces se descantó por lo más fácil ocultamiento del cadáver, pero en ningún momento... Eso no podría ser obstrucción a la justicia, ¿verdad? ¿Eh? Obstrucción a la justicia, se podría decir, en términos... Sí, pero aquí no existe, aquí no existe en la República Dominicana como delito, obstrucción como tal, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, en el sistema anglosajón. Aquí nosotros no tenemos ese delito en el código. La única posibilidad de presentar a Marlene como cómplice era planteando ese análisis que yo digo. Amado, ¿podríamos decir entonces que hubo negligencia por parte del Ministerio Público en este caso? Yo no me atrevería a decir negligencia, yo no me atrevería a decir negligencia. Yo lo que pienso es que el Ministerio Público se descantó por lo que encontró más fácil. Se fue por lo que encontró más fácil, porque esto que yo te estoy planteando... ¿Y con eso le dio la oportunidad entonces a que pasara lo que hoy está pasando? Exactamente, claro. No voy a especular de que en ese momento se interpretaba que podía pasar esto para beneficiar a Marlene. No, no, no hay nada de eso, según mi punto de vista. Pero sí, se descantó por lo más sencillo. Vámonos por aquí y en el camino arreglamos la carga. Pero en definitiva, yo pienso que se pudo haber trabajado la complicidad como tal. Porque es lo que yo digo, si yo por ejemplo, si tú por ejemplo haces unos disparos con un arma que tú portas ilegal, tú estás cometiendo dos delitos, disparos innecesarios y portas ilegal de arma. Ahora, si yo te digo, Víctor, ven para guardarte la pistola para que no la encuentren y así, si no aparece la pistola, no sé con qué tú disparate. No hay forma de probarlo. Entonces estamos hablando de una ayuda post delitum o post delito, después del delito. Y eso constituye una complicidad. Eso es lógico pensar. Amado, aquí no todo... Y eso mismo con el perdón, Víctor. Y eso mismo pasó con el asunto del cadáver. Aún cuando apareció. Pero la idea era lograr impunidad con la desaparición del cadáver. Porque hubo unos asesores, unos asesores que hubo aquí, en ese caso, que no lo tocó tampoco el Ministerio Público. Y que lo sabía el Ministerio Público. Y que yo inquirí que por qué no se tocaba. Y se me dijo una corta, una larga, pero no se tocaron. Que dijeron, le dijeron a Marlene Martínez, si el cadáver no aparece, no hay delito. No hay crimen. Lo mismo que está pasando con la niña. Lo que le dijeron a lo que pasó, lo que está pasando con la niña que fue violada y... Del panadeo. Exacto. Y fuertes, desaparecidas. Hay unos genios por ahí que dicen que si no hay cadáver, ese individuo está suelto. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ese embuste no es verdad. Ese embuste no es verdad. ¿Tú sabes por qué? Porque hay toda una línea de procesal, una línea dogmática, una línea de pensamiento en el derecho penal, de que si hay una cadena causal, si hay una cadena indiciaria que lleve a que la persona acusada de matar, aunque no aparezca el cadáver, si esa persona fue la última que tuvo contacto con él y se relacionó con él, o se entiende que hay indicios que indiquen que él la mató, aun cuando no aparezca el cadáver, la mató. Y te voy a poner un ejemplo concreto. El ejemplo concreto es el caso del papá de Manuel de Jesús Sánchez Fernández, que fue fiscal aquí en Macorí, que es un abogado que es el chahí, frente al Palacio de Justicia, tiene oficina. El papá de Manuel de Jesús Sánchez Fernández desapareció de su casa una noche y no ha aparecido todavía. Pero a su hermano, tú no eres mocano, eso fue en Moca, en San Víctor, eso fue en San Víctor, y a su hermano lo involucraron en el proceso y a dos atracadores, dos ladrones, y lo condenaron. Están condenados en segunda instancia, o sea, en la corte de apelación ratificó la sentencia en la vega. Y todavía es desaparecido. Y todavía está desaparecido, o sea, que ese consejo fue muy mal dado y pagaron bastante bien. Sí, amado, el común de nosotros no sabemos de derecho, y el pueblo, el país, lo que esperamos es, por ejemplo, que haya una condena o que la suelten. No crea esta acción que se produjo ayer, no alimenta la desconfianza en nosotros como dominicanos, por ejemplo, la justicia. Lo que debiera detener la gente con esa acción que pasó ayer es más confianza en la justicia por lo siguiente. El Código Procesal Penal está hecho sobre la base del Estatuto de Libertad. La libertad es la regla. La prisión es excepcional. Lo lamentable de todo esto es que nosotros manejamos el término al revés. Aquí, si no hay un preso, no hay un proceso. Y por eso ustedes ven que los jueces se dejan presionar por los medios de comunicación, por nosotros los que estamos en los medios de comunicación, y hablamos muchísimo disparate, muchos de nosotros sin saber lo que estamos diciendo, y al final el juez dice, bueno, en este país por soltar es que cancelan, pero por trancar a nadie lo molestan. Y eso lo sabemos, esa es la teoría que tienen los jueces. Entonces, por esa razón usted ve que las cárceles están llenas de presos preventivos. ¿Tú sabes cuántos presos hay en este país? Uno de los 38.000 presos. ¿Tú sabes qué cantidad de presos, tú que conoces bien de porcentaje, tú sabes qué cantidad de presos preventivos hay de esos 38.000? Es 66%, 67%. Entonces, ¿qué te indica eso? Que tenemos que mejorar el tema de la prisión y de la libertad. Esa señora fue condenada en una audiencia de la Corte de Apelación, donde se conoció los aspectos modales del proceso, fue condenada a dos años y ya cumplió ampliamente. ¿Qué va a hacer la Suprema Corte de Justicia? La Suprema Corte de Justicia no puede tocar el tema de los hechos como tal, por lo que la Suprema lo que va a determinar es si la ley se aplicó bien o si se aplicó mal. Por ende, ante esas circunstancias, si la Suprema dice que en definitiva hubo un, que no hay bajo ningún concepto hay un mal empleo de la ley, ¿qué va a pasar? Esos dos años, tres o años y pico que duró presa fuera de su condena, ¿quién se lo va a resarcir? Señores, hay que entender que la libertad es tan preciada, o más preciado a veces que la vida. Amado, el público quiere intervenir, nuestro compañero de cada jueves tiene una inquietud. Estén, aunque sea en Basté ahí. Amado, la íntima convicción del juez de Andrés, no, eso sí. Tiene que ser, aunque el juez entiende en el caso de Marlin, toda esa cadena de indicios, de posibilidades, no puede, no podría actuar. No, no, por íntima convicción no. Ok, para poder encontrar... Ahora habla la prueba, la prueba tiene que decirte a ti, mira, el proceso... Vamos, Amado, a compartir con el público la pregunta que hace Antigua, detrás de la cámara, que si la íntima convicción tuvo, tiene algo que ver precisamente en esta situación, para poder encontrar... Sí, no, ya desapareció. Antes el proceso penal dominicano se descantaba de la siguiente forma. Si el juez entendía que ese tipo que está ahí es un ladroncito, que se robó los tenis, que lo acusan, pero no se lo encontraron los tenis porque ya él lo había vendido. Pero él lo entendía así. Pero el juez decía, no, usted es un ladrón porque usted ha estado aquí varias veces en este tribunal. Hay dos años de prisión para que, a ver si deja tranquila la sociedad. Ahora no, ahora es diferente. Porque ahora, aun cuando el juez sepa que ese individuo cometió ese delito y que incluso hasta lo que él haya dicho lo pudiera incriminar, si no hay pruebas que demuestren efectivamente que él es culpable del hecho, pues no hay forma de condenarlo, porque lo que habla es la prueba. Y entonces el principio de la prueba es... Hay dos principios básicos. Primero, la libertad probatoria, es decir, usted puede probar con cualquier cosa, no importa lo que sea, todo puede constituir un medio probatorio. Lo único, el único requisito es que es el otro principio básico que haya sido obtenido de manera legal. ¿Y nuestro Ministerio Público, amado, se ha enfocado en esa situación que usted plantea para lograr que las cosas sean realmente así? Mira, el Ministerio Público tiene muchos problemas, sobre todo que ha tenido cabezas de Ministerio Público, la mayoría de ellos que ni siquiera abogados son. Son abogados porque tienen un título licenciado en Derecho, pero no es ese, no saben lo que es el fragor de la lucha en los tribunales. Ponerse una toga y pasarse la mañana entera o tres cuartas partes del día peleando en un tribunal, sudando la gota gorda, discutiendo con un juez que tiene... Primero prepararse para poder hacerlo. Claro, oígame, usted tiene que saber lo que es un abogado. Fíjese lo que pasa ahora, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia mandó un oficio, inmediatamente llegó prohibiéndole a los jueces que se reúnan con los abogados, pero por Dios, los jueces son abogados. Y yo te voy a decir una cosa, antes, cuando yo comencé a ejercer en el año 83, yo no había nacido. No, no, en el año 83, los abogados, después que salíamos de los tribunales, uno salía como juez, el otro como fiscal, y el abogado de su oficina, no íbamos para el parque, a chichar, a hablar, y ahí terminábamos donde los chinos, pobre, a beber cerveza, presidente. Y nunca se oyó nada. Amado, gracias, gracias a ti por invitarme. Gracias a ti por sacar estos minutitos y compartir con nosotros esta parte tan importante de esta situación que se dio ayer, que fue la puesta de libertad de Marlene Martínez. Amado, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Ustedes, no se muevan de ahí porque vamos a una pausa, y al regreso ya está con nosotros el dueño de los jueves, Ramón Antigua, con el segmento de política a otro nivel. Así que nos piden el contacto porque en breve estaremos de regreso con ustedes.